Hola, mi nombre es Susana María García Moreno y voy a ser tu profesora en la asignatura Organización y Gestión de Recursos Humanos del Grado en Turismo Semipresencial. Lo primero que voy a hacer es contarte de forma muy breve mi currículum vitae, así como algunos aspectos importantes sobre la asignatura. Soy doctora en Dirección de Empresas por la Universidad de la Rey Juan Carlos y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Soy profesora titular de Universidad del Área de Organización de Empresas de la URJC y tengo más de 25 años de experiencia docente en materias relacionadas con la economía de la empresa. Puedes contactar conmigo a través de la herramienta correo o del foro general. El horario de tutorías viene especificado en el aula virtual, pero no hay ningún problema si te mones en contacto conmigo en cualquier otro momento. Intentaré responderte a la mayor brevedad posible, en todo caso siempre antes de 48 horas. El objetivo principal de la asignatura es que adquieras unos conocimientos básicos sobre los principales aspectos de la gestión de los recursos humanos y conozcas la razón de ser, los objetivos y las funciones de la edad de recursos humanos en las organizaciones turísticas. La asignatura está estructurada de la siguiente forma. Comienza con un tema introductorio en el que se justifica la importancia de la gestión de los recursos humanos, su evolución y sus objetivos, para después y a lo largo de cuatro partes temáticas hacer una revisión de los distintos procesos de gestión de los recursos humanos. De esta forma, en el primer bloque se estudian los procesos básicos, es decir, los procesos que sirven de soporte para las demás actividades de recursos humanos y en ellos se incluyen el análisis y diseño del puesto de trabajo y la planificación de los recursos humanos. El segundo bloque se dedica, por un lado, a los procesos de afectación como son el reclutamiento, la selección y la socialización y por otro, a la contratación, a la formación y desarrollo y a la gestión de la carrera profesional. En el tercer bloque se analizan los procesos de evaluación y compensación, que incluyen la evaluación y gestión del rendimiento, así como las distintas formas de retribución salarial. Y por último, en el cuarto bloque, se estudian los procesos sustractivos, a través de los cuales el individuo se desvincula de la empresa de forma voluntaria o involuntaria. En relación con la composición de la asignatura, decirte que costará de dos partes. Una parte práctica, no re-evaluable, que se desarrollará de forma online y cuya valoración máxima será de tres puntos. La otra parte, de la que consta la asignatura, consistirá en un examen presencial re-evaluable, cuya valoración máxima será de siete puntos. El manual básico que utilizaremos como referencia se ajusta totalmente al programa de la asignatura y tiene asociada esta página web, que quizás pueda resultarte útil. Muchas gracias por tu atención y espero que esta asignatura despierte en ti interés por la función directiva de la gestión de los recursos humanos. ¡Ánimo ya por ella! Estoy segura que con tu esfuerzo y mi ayuda, en caso de que la necesites, conseguirás superar con éxito el estudio de esta asignatura. ¡Gracias!